Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de energía panorámica. Vamos a ver en el tutorial este cómo unimos una panorámica de 360 grados por 180 o si os gusta más una panorámica inmersiva o una panorámica esférica, de cualquier manera lo podemos llamar. En primer lugar empezamos a subir las fotografías a unir, en este caso ya las tenemos cogidas y entonces le digo que no es un ojo de pez, no tiene una proyección ojo de pez, el objetivo de uso, sino que es un objetivo llamado estereográfico. Bien, le doy estereográfico y profundidad 8 milímetros. Entonces acepto y ya se me cargan las imágenes que tengo elegidas. El paso este, podría hacer alinear y las cosas que me quedaran mal, como por ejemplo esta mosca y tal, taparlas en la fotografía equirectangular final o bien puedo hacerlo ahora en principio. Para lo cual me voy a la interfaz avanzado y donde hay máscaras, empiezo a mirar. Aquí tengo esta mosca que quiero tapar, le doy a añadir una máscara nueva, dibujo una máscara alrededor de la mosca. Tampoco hace falta ser muy, muy exacto en la, en la máscara. Aquí esta sombra me molestaría, pero de todas maneras tenéis que saber que es muy fácil que tengamos que hacer un retoque en la, en la fotografía final equirectangular que tomemos. Eso es prácticamente en todas. Más como cuando con esto ha sido tomada a pleno sol y en una hora en que resulta que el sol estaba algo bajo y la, la, la sombra se, se nota bastante. Entonces cuanto más larga sea la sombra del fotógrafo, pues más probabilidades tenemos de que en la fotografía final, la panorámica final equirectangular, tengamos que hacer uso de la herramienta de clonado. Vamos aquí, aquí está, ya vamos a hacer la máscara final. Sobre todo la que, la que seguro que hay que enmascarar es esta fotografía, la fotografía de, del nadir, porque aquí por lo menos nuestro cuerpo suele salir. A no ser que hayamos puesto la cámara sobre un palo o sobre un, un algo suficientemente largo para poner, hacer la fotografía sin que salgan nuestros pies. Bien, una vez ya tenemos esto, volvemos a interfaz simple y le damos a alinear. Aquí en alinear, ya lo conocéis, va a hacer el alineado de las imágenes automáticamente y con eso ya tendremos nuestra panorámica prácticamente montada. Como siempre, cierro la grabación o el visionado mientras no termina de efectuar el alineamiento. Bueno, pues ya ha terminado de efectuar sus cálculos y aquí tenemos la proyección x rectangular de nuestra panorámica. Podemos decirle que nos enderece, esto es un paso casi obligado en todas, para que nos coloque esto en posición de que el horizonte quede a cero grados y sin oscilaciones. Que esto se nota mucho, sobre todo si son fotografías de mar o paisajes lejanos, que tengamos una referencia plana, pues entonces lo veremos. Normalmente las proyecciones que utilizamos para verlo son la x rectangular, aunque podemos ver todas, hacerlo en todo este tipo de proyección y con el visor adecuado. Esto pues se podría ver, si dijéramos que hiciera la proyección de ojo de vez con un visor como panini, pues la vamos a ver. Pero lo más normal es trabajar con x rectangular. Entonces ahora ya cuando estamos con nuestro, nuestra panorámica la podemos, digamos, enderezar automáticamente. Y podemos centrar donde queremos que esté el centro de nuestra panorámica. Entonces vamos aquí, entre en lo que es la casa, le enderezamos automáticamente. Nos vamos otra vez a la pestaña de asistente y le damos a crear la panorámica. Aquí en crear la panorámica tenemos el tamaño que nos va a dar, que en principio la podemos dejar así y después ya reducimos la imagen. Porque así si tenemos que hacer alguna corrección con una imagen más grande es más fácil y al reducirla se notaría menos. En este caso es una exposición corregida de rango dinámico bajo. Veis aquí nos pone fotografías individuales que las une. Esto es en el caso de HDR que cogería, cogería todas las tres fotografías de un HDR, las tres de la otra exposición de HDR y las últimas. Y con esas tres fotografías logradas, montaría la panorámica. Y la otra, cogería y lo haría al revés. Escogería la exposición clara de HDR y miraría toda la exposición clara. En otro la exposición correcta y en otro la exposición oscura. Y entonces estas tres exposiciones las fusionaría y daría como resultado. Aquí si quisiéramos guardar las imágenes medias, nos guarda los tips que ha ido haciendo para poder montar la panorámica. Pero estos tips ofrecen la ventaja de que podemos trabajar directamente sobre ellos y unirlos posteriormente. Si queremos lo podemos hacer así o dejarlos en sí que lo guarde y rectificamos el resultado final. Entonces simplemente le damos a aceptar. Acordar. Acordar. Y ahora a esperar que nos monte la panorámica. Una cosa quería comentaros. No sé si lo he comentado en otro tutorial o no me acuerdo. Y es que me han preguntado y a mí también en principio me mola la atención. De que si vemos aquí esta esfera. Esta está situada los elementos justo al revés de como están en la fotografía. Como veis aquí estas gándulas, estas tumbonas están mirando hacia la izquierda. Y en realidad aquí están mirando hacia la derecha. Si vamos a cualquier otra. Bueno, aquí no se nota mucho, nada más se nota en eso. Pero veríais que toda la fotografía en sí está al revés. Entonces me han preguntado algunas personas por qué es esto. Y entonces la respuesta es. Vemos esto al revés de como vemos la fotografía, la panorámica, estereográfica, perdón, estereográfica, equirretangular. ¿Cierto? Lo vemos al revés de como vemos la equirretangular. Porque esto es la realidad. Entonces aquí estamos viendo la esfera sobre la que está proyectada nuestra panorámica. Pero ¿qué ocurre? Que esta esfera la estamos viendo ahora mismo desde fuera. ¿Veis? Estamos fuera de la esfera. Y para hacer la proyección se supone que es lo que vemos desde el centro de la esfera. Con esta razón, como nosotros estamos dentro de la esfera, pero aquí está representado el exterior. Por eso lo vemos exactamente al revés de como está. Bueno, pues vamos a ver cómo están dando esto. Parece ser. No. Todavía no está. Pues interrumpimos la grabación hasta el momento en que me haya montado ya toda la panorámica. Bueno, pues ya tenemos aquí terminada nuestra panorámica. Entonces vamos a ver cómo se ve. Nos vamos... Nos vamos a la carpeta que contiene las panorámicas. Vamos a ver cómo las juguen. Era esta. Mira, panorámica esférica. Y aquí tenemos nuestra panorámica montada. Abrimos. Y ya vemos, por ejemplo, que aquí le falta tener una zona negra. Esta zona negra con la herramienta de clonar de nuestro editor de fotografías la podríamos rellenar y no se notaría en absoluto. Como esto supongo que ya lo sabéis hacer, me lo paso y vamos a ver cuál es el resultado de la panorámica. Aquí lo veremos con Panini, que es un visor que va muy rápido en abrirse. Y ya podemos ir viendo desplazando el ratón sobre la panorámica. Ya podemos ir viendo toda ella. De unos 360 grados. Tenemos aquí este defecto. Podemos corregirlo en la panorámica rectangular. Y entonces pues lo tendríamos bien. Podemos también, vamos a hacerlo, vamos a ir con June, por ejemplo. Y vamos a editarlo y vamos a editarlo de manera que quede todavía un poco más visible y más agradable a la vista. Lo primero que vamos a hacer va a ser inventar aquí una superficie. No lo voy a clonar, lo voy a hacer. Personalmente me gusta más el hacerlo por un resintetizado. Vamos a buscar dónde está. Aquí lo tenemos. Bien, le doy un filtro, rehozar, sintetizar, selección. La circula de todo alrededor, aceptar. Seleccionar, nada. Y como veis aquí ya no se nota en absoluto que esto haya sido inventado. Podría entonces darle un poco con la herramienta de clonar o algo por si me hace daño a la vista esto. Que ahora mismo pues como que no. Vamos a darle. Aquí trabajaremos. Por ejemplo. Y vamos a dar un poco más de contraste con los niveles. Aceptar. Bajaríamos un poco. Lo que es la sombra. La iluminación. Tratando de corregir un poco toda esta zona. Demasiado. A ver. Vale. Ya le he dado un poco de forma a las nubes. Los tonos medios los ilumino un poco. Bien. Perfecto. Le doy un poquito más de saturación. Uy. No tanta. Una de las cosas con las que hemos de tener especial cuidado. Es con estas zonas de luz tan bárbaras. Que entonces si podemos. Es mejor hacer un HDR. Y entonces pues. La verdad es que nos quedaría realmente muy bien. Y aquí veríamos mucho más detalle. Y entonces como una estrella. Que sería el sol. Que nos hace la forma de estrella. Y nos queda realmente muy bonito. Hay que vigilar mucho el tema. Si lo hacemos con el sol en alto. Muy en alto. Entonces sale mejor. Porque nos queda la estrella del sol aquí arriba del todo. No nos hace daño. Nos evitamos al tener que retocar sombras. Y las nubes que hay así bajas. Pues no. No resultan tan quemadas. Bien. Tenemos esto. Y como último. Como última operación. Lo voy a. Rebajar de tamaño. A 3000. Por 1500. Y veréis que. A 3000. Por 1500. Nos ocupa bastante menos espacio. Y encima. Pues. Se ve perfectamente bien. Bien. Bueno. Estoy hablando de que se ve perfectamente bien. En nuestro ordenador. Si esto tuviera que estar proyectado. En una pantalla grande. Pues entonces. Sí que guardaríamos esa. Esa. Esa medida. Tenemos escalado. La imagen. Ajustar lienzo a las capas. Y archivo. Pondremos esto. Que sepamos que es la de 3000 por 1500. 3000. Por 1500. Y exportamos. Vamos a exportar. Perfecto. Ya cerrar nuestro Jim. Descartar cambios. Vamos a ver. Bueno. Aquí teníamos la panorámica. Tal como había salido de Hugin. Que si le miramos las propiedades. Tiene 7 con 4 megas. Vamos a la que. Hemos retocado. 1,5 megas. En cambio. Ahora veréis. De que. Si la abrimos. Con el panini. Como hemos hecho antes. Se ve. Perfectamente bien. En. Nuestra pantalla. Bien. De esto. El tamaño. Que lo queramos ver. Todo depende. De la pantalla. En que se ha de visualizar. O de la pantalla. Que se ha de visualizar. Como veis. Hemos. Hecho aquí. Hemos aumentado un poco. Lo que sería. El. El. El contraste. Hemos aumentado el color. Lo cual lo hace una. Fotografía. Pues. Una panorámica. Más. Más agradable. De ver. Que la anterior. Lo que os decía. Aquí tenemos. Podemos. Ir. Por toda la panorámica. Sin ver. Ni pizca. De sombras. Ni recortes. Ni cosas. Acordaros que aquí. Estaba. Aquella mancha oscura. Y lo hemos solucionado. Pues bien. Dejando aquí la. La panorámica. Termino este capítulo. Espero que. Os haya. Sido interesante. Os animo. A que trabajéis. Un. Un inciso. Antes he hablado. De que. Si era. A ver. Aquí está. El juguete. De que si. Le he dado. La. Como proyección. Estereográfica. El. Los ojos de pez. Ya trataremos. Hay algunos. Que. Trabajan. En base. A una proyección. Estereográfica. Que es un poco diferente. De la de. Ojo de pez. De todas maneras. En principio. No nos tendría que dar. Ninguna clase de problemas. Que pusiéramos. Ojo de pez circular. Trabajáramos con el ojo de pez. Circular. Y. Juguin solo. Ya nos monta. La panorámica. Solamente en caso. De que observaréis. Algún artefacto raro. O alguna cosa especial. Podríais mirar. Variando entre. Ojo de pez circular. Ojo de pez. De marco completo. O bien. Estereográfica. A ver si. Así. Podríais. Conseguir. Eliminar. Ese. Esa cosa rara. Que os sale. Que podrían ser. Unas líneas raras. Por aquí. Siguiendo unas formas. Como de media luna. Etcétera. Etcétera. Otro tema. Que es. El que a veces sale. Aquí por ejemplo. En una zona. Oscura. Podría salir. Que aquí no lo veríamos. Pero en la final. En la proyección. Este. Estereográfica. Ay perdón. En la proyección. Aquí rectangular. Veríamos. En la final. En la de Juguin. Veríamos como. Una mancha negra. O una cruz. Y tal. Esto es porque hay muchos datos redundantes. Entonces. En una de las fotografías. Que se superponen. Tendríamos que. Crear una máscara. Porque eso quiere decir. Que tiene demasiados datos. En ese punto. Pues vale. Pues aquí terminó el tutorial. Vamos a. A verlo. Lo voy a poner a pantalla completa. Espero. Que os haya resultado útil. Espero que os haya gustado. Que os haya sido interesante. Os agradezco muchísimo. Que veáis los tutoriales. Y hasta pronto. ¡Hasta pronto! Esculdade. Gracias por ver el video.